¿Por qué esta mesa? Bueno, como sabéis, el Congreso se llama fugas, éxodos y rupturas, fugas desde una perspectiva más individual. Acabamos de escuchar una mesa sobre la risa, éxodos. Ayer tuvimos una mesa muy interesante sobre el éxodo del pueblo curgo y rupturas queríamos verlo desde una perspectiva institucional. Y la institución que hemos escogido, de la que estamos hablando, es el Estado-Nación. Antes de ayer, creo que tuvimos una mesa muy interesante sobre la ruptura del Estado-Nación desde una perspectiva europea, que tuvimos a profesores de ciencia política, Ignacio Molina, Ruth Ferrero, Esteban Hernández, y nos dieron una perspectiva muy interesante. Y ahora vamos a hacer esta visión, pero sobre los problemas internos del Estado-Nación español. Teníamos dudas de hacer esta mesa, porque es verdad que siempre se habla de España, o el año pasado tuvimos una mesa parecida. Pero bueno, creo que la afluencia lo dice, a la gente le interesa y creo que es positivo. Y por último, antes de empezar la presentación de los ponentes, justo incidir en esto. Vamos a ver ahora o vamos a escuchar a diversos ponentes hablar de temas o, mejor dicho, de problemas a los que se enfrenta España como país. Sé que un sábado a las 12 a lo mejor no es el plan más ideal y puede ser un poco hasta pesimista, pero creo que es importante o me parece muy positivo que podamos tener esta charla. Porque creo que los países o las sociedades avanzadas son las sociedades que permiten hablar de sí mismas, criticarlas, poder tener esta conversación sin ningún tipo de pudor. Y que, bueno, más o menos la sala está casi llena. Entonces, creo que es positivo que a la gente le interese, que la gente venga a hablar y a criticar las cosas que estén mal. O sea que, como ahora vamos a escuchar muchos problemas, quería empezar con una parte positiva, que es que creo que esto demuestra que somos una sociedad avanzada, que estamos dispuestos a hablar de nosotros mismos, a criticarnos y decir sin ningún pudor cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos. Así que, sin más dilaciones, voy a presentar a los ponentes. El orden de intervención será, primero, Elena Manzano, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, doctora en Derecho, autora de numerosos artículos de revistas nacionales e internacionales, ha participado y ha dirigido en diversos proyectos de investigación de emprendimiento femenino, investigadora de diversos proyectos en convocatorias nacionales y regionales, es profesora de Derecho Tributario y Financiero en la Facultad de Derecho de Extremadura y, además, es concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres. Ha formado parte de diversas comisiones, entre ellas la Comisión de Expertos para la Reforma de la Política Fiscal y Hacienda Autonómica y Local, de la cual hizo un voto particular que ya nos hablará en estos momentos. Así que, sin más dilaciones, voy a introducir a Elena con unas preguntas, o una pregunta como introducción para que pueda exponernos. En su voto particular, en la Comisión de Expertos, hizo una defensa sobre el principio de igualdad en la Constitución española, donde, además, desarrolla dos perspectivas, una perspectiva material y una perspectiva, por así decirlo, formal. Entonces, para usted defiende que, evidentemente, la Constitución garantiza una igualdad formal, leyes, no discriminación para todos los ciudadanos, pero también hace una defensa de la igualdad material, que significa que todos los ciudadanos de un Estado deben tener acceso a una serie de servicios comunes para poder vivir. Y ahí lanzo la pregunta, ¿puede un Estado-nación no cumplir con ese principio? Es decir, ¿puede un Estado-nación no garantizar una igualdad material de servicios a todos sus ciudadanos? Y la segunda pregunta es, ¿España está cumpliendo esto? Y si no lo está cumpliendo, sí estamos en ruptura. Así que, muchísimas gracias. Y tiene la palabra Elena Manzano. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. En primer lugar, pues, permítanme eso, agradecer a los organizadores la experiencia que han tenido invitándome a participar en esta jornada y agradecerlo muy encarecidamente porque me permite abordar un tema tan interesante como el que acaba de introducir Rafael y, además, muy relevante para el futuro de nuestro país, muy relevante para nuestro modelo de organización territorial y muy relevante para ese título octavo de la Constitución. Me centraré en esta norma, en la norma básica, fundamental, e intentaré contestar, Rafael, a esas cuestiones haciendo una breve referencia, un breve recuerdo a qué es lo que nos dice exactamente esa norma fundamental y a cómo se estructura nuestro Estado. Como bien sabéis, la Constitución española de 1978 introduce, proclama un nuevo régimen jurídico al que va a pareja una novedosa organización territorial. Se crea un nuevo Estado, un nuevo Estado en el que confluye no solo ese Estado unitario, un único Estado, como venía siendo característico en ese régimen precedente, sino un nuevo sistema descentralizado. Y se hace alusión a esa unidad, a ese principio básico de unidad, pero también a un nuevo principio que comienza a ser desarrollado, que se desarrolla en esa Constitución y que es el de autonomía, autonomía en los distintos niveles de gobierno que se establecen. Esa unidad queda patente, queda reflejada en el artículo 2 de la Constitución, en ese título preliminar. Es muy importante la situación porque el artículo 1 es el que proclama los valores esenciales de ese ordenamiento jurídico y, a continuación, lo primero que se nos dice es que se declara esa indisoluble unidad de la nación española. Es una patria común e indivisible de todos los españoles, pero se reconoce esa autonomía de las distintas nacionalidades y regiones que la van a integrar y algo muy importante es la solidaridad entre todas ellas. Se proclama algo totalmente excepcional a nivel internacional, es un Estado unitario en el que se reconoce la autonomía de las distintas nacionalidades y regiones. No nos vamos a consagrar como un Estado federal, pero ahora veremos que las competencias que a día de hoy tienen las comunidades autónomas en ocasiones son mucho mayores que las existentes en Estados federales. Y así se hace en el título octavo de la Constitución al que me refería el dedicado a la Organización Territorial en el artículo 137 que abre ese título, cuando nos dice que junto al Estado podrán crearse las comunidades autónomas que se constituyan y, por supuesto, los municipios que ya sí que venían existiendo, pero a los que se les van a atribuir nuevas competencias. ¿Qué se va a crear? ¿Qué se crea al amparo de ese título octavo y de ese artículo 137? Pues como bien sabéis, se crean 17 comunidades autónomas, dos ciudades con Estatuto de Autonomía, Ceuta y Melilla, y a día de hoy tenemos un total de 8.131 municipios. Un Estado unitario, un Estado único, pero con este nivel administrativo que nos hace cuestionarnos continuamente esa unidad y que nos lleva, Rafael, pues a, como veremos a continuación, a hablar continuamente de esas posibles rupturas. Pero esa ruptura, en mi opinión, y ese será el fin de mi intervención, ya existía en ese momento, ya existía en el momento en el que se constituye este Estado tan extraño, tan atípico a nivel internacional como es el propio Estado de las autonomías. Unidad con ese gran nivel de autonomía, pero teniendo muy claro que tiene que existir un equilibrio económico adecuado y justo en las diversas partes, en las diversas zonas del territorio español, que no pueden existir privilegios económicos y sociales, como se establece en el artículo 138 de la Constitución, y que todos los ciudadanos, con independencia del lugar en el que resida, tienen los mismos derechos y tienen que poder cumplir con esas mismas obligaciones. Esto lo dice el artículo 139 de la Constitución. Se abre ese título octavo, hablando, por lo tanto, de distintos niveles de gobierno, de comunidades autónomas y de corporaciones municipales, pero a continuación se introduce la necesidad de que exista un equilibrio económico armonizado y justo en todo el territorio y a nivel personal, que los ciudadanos, con independencia del lugar que escojan para recibir, tienen que tener la posibilidad de tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Así se abre ese título octavo en el que se va a desarrollar este Estado descentralizado, con esas nuevas comunidades autónomas que van a asumir gran parte de las competencias, competencias que antes o no existían o venían siendo prestadas principalmente por el Estado. ¿Cómo se realiza esa distribución competencial? Se realiza en atención a lo establecido en dos artículos, el artículo 148 y el 149. Ha saludido Rafael a justo el artículo 149, cuando en su apartado primero introduce, habla de que el Estado tiene el deber de garantizar esa igualdad en todo el territorio y esa igualdad en la prestación de esos servicios a los distintos ciudadanos que residen en nuestro país. En el 148 se enumeran todas las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas y en el 149 las exclusivas del Estado, partiendo de esta, de que tiene el deber, tiene la obligación de garantizar que se presten esos derechos, que se presten esos servicios, que se ejerzan esos derechos y que se asuman esas obligaciones por todos los residentes, los ciudadanos residentes en nuestro país. Pero para prestar competencias, para asumir competencias, lo más importante es recibir recursos, no es tener dinero, lo más importante es conseguir financiación suficiente para llevarla a cabo. Y aquí es donde, en mi opinión, existe, se produce la primera ruptura. La primera ruptura que además es la más importante y es determinante para lo que va a venir después. El sistema de financiación que se establece no es igual en todo el territorio español. No es el mismo. Y esto es totalmente atípico a nivel internacional. Aludía que nuestro modelo de regionalización territorial es diferente, es atípico, no existe en ningún otro país, pero este sistema de financiación tampoco. ¿Por qué? Porque distinguimos, distinguimos entre un conjunto de comunidades autónomas, 15 comunidades autónomas, que se rigen por un régimen común, régimen común de financiación autonómica, que se rigen por la Constitución española, por una ley orgánica de 1981, reguladora del sistema de financiación autonómica y por lo que dicen sus estatutos de autonomía. Y luego una ley estatal que se aplica a todo el territorio español. La actual es una ley del 2009 que estamos intentando revisar. Ha habido comisiones de expertos, hemos emitido informes, pero ahí siguen porque no se tiene el consenso necesario para la reforma. Y luego existe un régimen foral. Un régimen foral que existe en el País Vasco y en Navarra. Un régimen específico al que se le da cobertura por la disposición adicional primera de la Constitución. Esto es una ruptura. Y es una ruptura porque introduce una disparidad muy relevante. ¿En qué consiste el régimen foral? Muy brevemente explicado, en que recaudan la totalidad de los tributos. La totalidad de las figuras impositivas son propias. Y doy un paso más. En el caso del País Vasco no son de la comunidad autónoma del País Vasco. La comunidad autónoma del País Vasco es una creación constitucional. Se crea la Constitución. Lo importante, quien tiene los derechos, los derechos históricos van a ser los territorios forales, los territorios históricos. Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. Y cada una de estas diputaciones recauda la totalidad de estos impuestos, de todas las figuras impositivas que conocemos, del impuesto sobre la renda de las personas físicas, de sociedades, del IVA, de los impuestos especiales, transmisiones, sucesiones. Son propios de cada diputación y son diferentes. El IVA no porque está armonizado por la Unión Europea. Pero el IRPF sí. El IRPF de Guipúzcoa es diferente del de Vizcaya. Recaudan la totalidad del producto recaudado en ese territorio, generado en ese territorio de toda la recaudación tributaria y negocian con el Estado cuánto le pagan, y utilizo el término negociar, negocian con el Estado cuánto le pagan por los servicios que ha prestado en su territorio. Utilizo el término negociar porque no tenemos nada claro cuál es la fórmula que se utiliza para cuantificar el llamado cupo vasco en 1.237 millones. No sabemos exactamente a qué se corresponde. Debería corresponderse con los servicios que presta el Estado en este territorio. En el caso de Navarra, sucede exactamente lo mismo. Recaudan la totalidad del producto generado en ese territorio y le dan al Estado una parte de esa recaudación por los servicios que el Estado básico, servicios muy básicos, servicios relacionados con el ámbito militar, seguridad, determinados servicios muy concretos que no están delegados, le dan una parte de esa recaudación al Estado. En este caso, en la aportación, son unos 492 millones. La primera ruptura es esta. Tú le estás diciendo a unos territorios que ellos son los dueños de todo el poder tributario. El Estado allí no ejerce poder tributario como tal, lo ejercen las diputaciones forales y lo ejercen Navarra. Y le estás diciendo al resto de tu territorio, al resto de comunidades autónomas, que ellas se van a regir por un sistema diferente. Un sistema diferente que se articula como. Y voy a intentar hacerlo de una forma muy sencilla. Hay una cesión de figuras impositivas. Las figuras impositivas principales, renta, el impuesto sobre el patrimonio, tributos sobre el juego, sucesiones. Las principales, quitando sociedades. El impuesto sobre sociedades es el único puramente estatal, es el único que a día de hoy tiene el Estado íntegramente, con un único tipo estatal, con regulación estatal, con recaudación estatal. Todo lo demás está cedido, pero está cedido en atención a una serie de niveles. Hay un primer bloque de impuestos que están cedidos íntegramente a las comunidades autónomas. Se cede todo. Se cede la recaudación de patrimonio, de sucesiones, de los tributos sobre el juego, impuesto de matriculación. Todo eso se cede íntegramente a las comunidades autónomas y ellas tienen competencias normativas. Competencias para regular exactamente aquellos aspectos más importantes de esa figura impositiva. Para regularlo hasta llegar a eliminarlo. ¿Qué pasa con sucesiones y donaciones? ¿Qué ha sucedido con esta figura impositiva? ¿Por qué se exige en mi comunidad autónoma y en otras comunidades autónomas? Tenemos que explicarle a un contribuyente que si recibe una herencia, el punto de conexión es el lugar en el que ha vivido el causante, la persona que fallece, durante los cinco últimos años de su vida. Y si se mueve de comunidad autónoma pueden sus herederos no tener que pagar ningún impuesto, absolutamente nada, o tener que soportar una carga fiscal muy importante. Aquí se produce una ruptura clave, esencial entre los distintos territorios. ¿Qué proponíamos en la comisión de expertos? Les aseguro que era muy difícil llegar a acuerdos en esa comisión con un representante de cada comunidad autónoma. Pues aquí, en estas figuras impositivas, estábamos prácticamente todos de acuerdo en que era necesario establecer un mínimo común, regulatorio en todo el territorio nacional, porque se estaban produciendo este tipo de situaciones, competencia fiscal entre comunidades autónomas, que no es autonomía, que eso ya no es autonomía, que hay estados federados que no tienen este nivel de competencias, no tienen esta capacidad. Pedíamos un mínimo de armonización fiscal que corrigiera esta situación. En el caso del IRPF no hay tanta cesión, un 50% se lo queda el Estado todavía y pueden regular algo, pero también se producen disparidades importantes en renta. Acaba de anunciar la Comunidad de Madrid que va a efectuar una bajada de los tipos. Ya está situada en prácticamente los tipos más pequeños, más bajos, más reducidos de todo el territorio nacional. En Cataluña tenemos unos tipos muy elevados, en mi comunidad autónoma también hay tipos muy elevados y hay comunidades autónomas que los han reducido y pueden seguir reduciéndolos. Eso es competencia entre regiones. Esa autonomía, perfecto, dentro de un margen me parece muy positiva esa autonomía, pero también al final generan el contribuyente esa sensación de disparidad, de desigualdad, que en el ámbito tributario es muy difícil de explicar, es muy difícil de asimilar por parte de una persona que cuando genera sus rendimientos en Extremadura va a tener que pagar más impuestos que se genera esos mismos rendimientos y con esas mismas circunstancias personales y familiares en Madrid. Y en el caso de sucesiones es claro, cambiarte de comunidad autónoma implica no pagar nada o tener que tributar mucho. Creo que es necesario llamar la atención sobre esto y sobre la necesidad de que establezcamos un mínimo común regulatorio, que haya figuras impositivas como sociedades, por supuesto, que sigan siendo estatales, que regulen este mismo tipo en todas las comunidades autónomas y que algo parecido, con ciertos límites, por supuesto, se produzca en el ámbito autonómico, porque se ha provocado algo con lo que no contábamos. La cesión de competencias normativas se pretendía que fuera para adecuar las circunstancias a cada territorio, pero justo lo que ha provocado ha sido esa competencia fiscal entre regiones y la anulación de determinadas figuras impositivas. ¿Por qué? Porque en Madrid no es necesario subir los tipos, tienen recaudación por otras vías que les proporciona dinero suficiente para prestar sus competencias. En Extremadura no podemos anular sucesiones y donaciones porque nos quedamos sin recursos y necesitaríamos más transferencias del Estado. Pero en otros territorios con mayor poder recaudatorio sí que pueden reducir esos tipos, competir fiscalmente con el resto de regiones, porque la recaudación de los tributos sobre el juego en Madrid es muy elevada, o la recaudación en impuestos especiales, o la recaudación en otros consumos o en el propio impuesto sobre la renta de las personas físicas. El sistema de financiación autonómica se articula con este bagaje de impuestos excedidos y con transferencias del Estado. Y aquí en el ámbito de las transferencias tampoco tenemos una situación de igualdad y de unidad. Encontramos distintos fondos, hay distintos fondos que intentan garantizar que los servicios públicos fundamentales se presten en esas condiciones de igualdad a las que alivian los preceptos constitucionales a los que me he referido en todo el territorio. Tenemos un fondo, el más importante, casi 9.000 millones de euros, que es el fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales. ¿Y por qué digo que tampoco responde a las necesidades de todos los territorios? Porque en ese fondo un 97% es la población. Se reparte el fondo atendiendo en un 97% a la población. Un 1,8% es la superficie. Un 0,6% es la dispersión. Y la insularidad es otro 0,6%. Con este criterio, por supuesto que los territorios que tienen un mayor nivel de población van a ser los que reciban más recursos. Estamos castigando a aquellos territorios en los que son un territorio muy amplio, muy grande, con mucho terreno, población muy dispersa o ya que se están quedando prácticamente sin población. ¿Por qué? Porque no están recibiendo financiación suficiente, no prestan los recursos, no se genera empleo y se ven obligados a emigrar a otros territorios más poblados. Y además esos territorios más poblados son los que están recibiendo una mayor financiación. Por lo tanto, estamos incidiendo en esa despoblación de esos territorios y no les estamos dando ninguna oportunidad. Estamos compitiendo entre comunidades autónomas y lo hemos institucionalizado dentro de los fondos, con ese fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, con un fondo de competitividad que se llama así, fondo de competitividad de casi 4.000 millones de euros, una dotación muy elevada que favorece a territorios que tienen una mayor capacidad de recaudación. Y estamos situando el único fondo que se destina a la redistribución de la renta y de la riqueza, que se llama fondo de compensación interterritorial en 400 millones de euros, ni siquiera lo que Navarra le aporta al Estado. El único fondo que se destina así, constitucionalmente, en el artículo 158 de la Constitución, a corregir los desequilibrios interterritoriales, que se destina a comunidades autónomas que tienen carencias evidentes en infraestructuras, lo estamos situando en 400 millones de euros. Ni siquiera esa aportación. Aquí en este ámbito se produce, por supuesto, una ruptura clara en aquellas regiones en las que están muy poco pobladas, tienen un nivel de renta y de riqueza muy inferior a la media y que además reciben poca dotación. En el ámbito tributario no nos cuestionamos que contribuyentes que tienen un nivel de renta y riqueza elevado, personas que tienen mucha renta, contribuyan en mayor medida que otros. Sería incuestionable pensar en un IRPF proporcional, que todos pagásemos un 10%, que yo, profesora de universidad, pagase un 10% y que un futbolista profesional pagase un 10%. Entendemos que tiene que ser progresivo, que tiene que aumentar el tipo a medida que aumenta esa base de imposición, tiene que aumentar la renta, tiene que pagar más, no en la misma proporción, en mayor proporción. No nos cuestionamos cuando estamos en Europa que Alemania, que tiene una capacidad recaudatoria mayor, haga una aportación mayor y que España perciba fondos de cohesión. Eso tampoco nos lo cuestionamos. Pero cuando llegamos a nuestro país, en el sistema de financiación autonómica, sí que llegamos a cuestionarnos que regiones que tienen un nivel recaudatorio mayor contribuyan en mayor medida. Porque partimos para mí de un postulado totalmente equivocado. Los territorios no pagan impuestos, ¿eh? Los territorios no pagan impuestos. Quien paga impuestos son las personas. Y las personas tributan. Y tributan más, en mayor medida, cuando tienen un nivel de renta y de riqueza más elevado. Y si están situadas en determinadas zonas, pues por esa capacidad de industrialización que han tenido, por esas ratios de desempleo que en ese ámbito no existe, pues su recaudación va a ser mayor. Los tributos son del Estado y es el Estado quien tiene que redistribuir. Y los tributos los pagan las personas. Y si nos vamos a la inversión territorializada, ya la cosa tampoco mejora. No mejora ni en el propio sistema de financiación autonómica, con esa disparidad, régimen común, régimen foral, que hace que yo lo comprendo, territorios como Cataluña, Madrid o territorios que tienen un mayor nivel recaudatorio, quieran un sistema parecido. Esa simetría para mí es intolerable. Aunque traiga causa del siglo XIX y este acuerdo en el régimen foral jamás se haya eliminado, ni siquiera en el régimen inmediato anterior se pudo eliminar el concierto económico, es necesario que nos lo replanteemos a día de hoy, porque de ahí de esa ruptura derivan todas las demás. Si vemos las ratios de inversión del Estado territorializadas, yo les emplazo a que cojan los presupuestos generales del Estado, el informe económico financiero y vean la inversión territorializada del Estado, les voy a dar algunos datos que van a llamarles la atención. El Estado invierte un 14,4% de inversión territorializada en Andalucía, en Cataluña un 13,1%, en Madrid un 12,2%, en Extremadura un 3% de la inversión, un 3% en territorio como Castilla y León, que a nivel de extensión y población podría ser asimilable a otros que no tengan tanto poder recaudatorio, un 10%. Esas disparidades no se comprenden. Yo no les voy a poner el ejemplo típico que vamos a poner desde mi región en cuanto a nuestra comunicación con el resto del territorio, pero creo que es muy claro y muy evidente. ¿España estaba unida? No, no lo ha estado jamás. España estaba unida desde el punto de vista económico, tributario, de inversión, de crecimiento, de desarrollo armónico. No, creo que no lo ha estado jamás. El problema es que ahora tenemos una Constitución que así lo dice, que esto es un deber constitucional, que esto es una inconstitución constitucional. Si queremos mantener esta situación, tendremos que cambiar la Constitución, porque esta normativa incumple claramente lo que dice la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Y si queremos mantenerla en esos términos, debemos revisarlo todo. Discúlpenme si algo no se ha entendido, si me he excedido en el uso de la palabra. Por supuesto que me encantaría estar ahí y habría sido probablemente mucho más dinámico, pero estoy a su completa disposición para aclarar cualquier duda o cuestión que quieran formular. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por su intervención. Creo que nos ha quedado bastante claro y ha explicado con cierta claridad un sistema bastante complejo. Para los que hemos estudiado, además, el sistema fiscal español es, vamos a decirlo, que es complejo. Y creo que lo he explicado, además, con una claridad enorme. Así que vamos a pasar ahora al segundo ponente, Jessy Jordana. Bueno, hago una breve presentación y ahora introduzco un poco el tema que va a tratar. Es catedrático de Ciencia Política de la Administración de la Universidad de Pompeu Fabra, director del Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales, autor de numerosos estudios sobre políticas de regulación, gobernanza multinivel, acción colectiva y políticas públicas en España. Y creo que fue en 2018, si no me equivoco, que publicó el libro Barcelona, Madrid y el Estado, que tienen aquí, donde da una explicación o podríamos decir una tesis sobre el conflicto independentista que estamos viviendo entre Cataluña y el resto de España. Y da una visión, vamos a decir que curiosa o que no se había hablado, creo yo que no se había planteado en estos términos, que es el enfrentamiento entre dos grandes ciudades globales, como es el caso de Madrid y Barcelona. Voy a introducir muy brevemente. En los últimos años estamos viendo, sobre todo en Europa, un enorme crecimiento de las grandes ciudades, que ya habían crecido el siglo pasado, pero ahora con la nueva economía financiera, de nuevos servicios tecnológicos, estamos viendo un nuevo auge. Grandes ciudades como Londres, París, vemos que tienen una importancia capital sobre los estados. Y en el caso de España tenemos una peculiaridad, que es que tenemos a dos grandes ciudades globales, en el caso de Barcelona y Madrid. Y en los últimos años hemos visto cómo Madrid ha ido creciendo económicamente mucho más que Barcelona. Y, bueno, en estas tesis o en este libro explica una de las posibles razones y también argumenta cómo este confrontamiento entre élites de una ciudad y otra, una posible ruptura. Entonces, paso al profesor Jacín Jordana y le hago algunas preguntas. Si es posible o, como decimos, si puede haber una ruptura del Estado-Nación, como entendemos, cuando el desarrollo económico de todo un país se concentra en una gran urbe que, además, sus intereses condicionan al resto del país. Y, bueno, eso no lo puedo explicar. Y luego una segunda pregunta, que yo creo que… Bueno, sobre lo que dice en el libro, que en el caso de que tuviésemos un modelo bipolar en vez de unipolar, como el caso de Madrid, que parece que se estaba produciendo, es decir, que tuviésemos Barcelona y Madrid como dos grandes núcleos económicos, aún así también sería positivo para la concepción tradicional del Estado tener dos grandes urbes que colaboren y si eso podría conseguir más recursos que el resto. Entonces, planteo estas dos ideas y, bueno, pues tiene la palabra el catedrático sin Jordana. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda y, bueno, disculparme también y sintiéndolo mucho por las circunstancias que nos obligan a estar así presentándonos de forma virtual. Pero, bueno, gracias a la tecnología actual, creo que, bueno, podemos seguir y podemos mantener tal como estaba previsto, pues, nuestras intervenciones y el posterior debate, ¿no? En este sentido, pues, pues me decía, ¿no? Me hubiera gustado, pues, estar aquí con ustedes en Madrid y espero, bueno, pues que las circunstancias permitan, pues, prontamente, pues, volver a tener, pues, las posibilidades de circular y viajar con normalidad, ¿no? En fin, yo, como les comentaba Rafael, hace un año y medio aproximadamente, publicé un libro titulado Barcelona, Madrid y el Estado, que es un libro que recoge una serie de reflexiones mías sobre las relaciones entre Madrid y Barcelona, pero especialmente también sobre el impacto de la globalización en los conflictos territoriales, ¿no? Y muestro también, a través de una serie de ámbitos de políticas públicas y recogiendo investigaciones que yo había elaborado de forma particular o sectorial sobre políticas públicas en España en años anteriores, pues, muestro una serie de dificultades de gestión de políticas públicas en parte vinculadas a lo que comentaba anteriormente, ¿no? Sobre la articulación del Estado de las autonomías, en parte también, pues, por estas dinámicas que ahora menciono del impacto de la globalización, pero que hacen que muchas políticas públicas en España tengan dificultades de implementación y de conseguir resultados, digamos, de cómo serían de esperar por parte de la población, ¿no? En fin, este es el tema del libro, también sitúo una serie de capítulos sobre el conflicto justo por la independencia en Cataluña, intento situarlo sin entrar en las cuestiones de identidad y nacionalismo, intento situarlo también desde un punto de vista de intereses materiales distintos de parte de sectores de la población catalana, pero también de parte de sectores de la población española, de la articulación del conflicto. De todas maneras, quería empezar señalando una cuestión que yo creo que es importante tener en cuenta. Cuando hablamos de globalización y ciudades globales, y la existencia de dos ciudades globales en España, que son Madrid y Barcelona, estamos hablando de dos áreas metropolitanas, cada una de ellas, Madrid con unos 6 millones de habitantes, y Barcelona con 5 millones de habitantes, si contamos toda la área metropolitana. O sea, estamos hablando de ciudades relativamente similares, tal vez un poco mayor Madrid, pero no hay una gran diferencia. De hecho, se cuentan entre las 5 mayores áreas metropolitanas de áreas metropolitanas de toda Europa. Esto es después de Londres y París, que son megaciudades de más de 10 millones. Inmediatamente encontramos Barcelona y Madrid como las siguientes, el número de habitantes de áreas metropolitanas. En Alemania, en Italia, en otros países hay ciudades muy importantes, con mucha población, pero sus áreas metropolitanas, en la mayor parte de los casos no alcanzan a los 5 millones. Tal vez Berlín, hay alguna otra ciudad en Alemania, no Múnich, pero son ciudades, áreas metropolitanas relativamente más pequeñas. El territorio está más distribuido, menos concentrado en dos grandes áreas, la población en el territorio, en Alemania, también en otros países europeos, está menos concentrada en el territorio. O sea, es algo excepcional, en el caso de España, en este sentido, en el contexto europeo. Tener dos grandes ciudades, dos áreas metropolitanas entre las mayores de toda Europa, no es normal, no le correspondería, por decirlo así, al tamaño del país o al peso económico, etcétera. Podemos entender Londres y París, también por su pasado colonial, reciente, por ser países o estados, sobre todo en el caso de Francia, que han apostado ya desde hace muchos siglos por una centralización. En el caso español, esto podríamos matizar, no voy a entrar en esto, pero tanto por estados otros míos, pero anteriormente, por otros motivos, la centralización era relativa, aunque existía, pero no tan intensa ni tan exitosa como el caso francés, que tuvo como resultado el éxito de París. Y Londres, como un imperio global a lo largo del siglo XX, que Londres, o lo que podríamos decir, la Gran Bretaña, que puede explicar también la emergencia ya de Londres como una gran ciudad global. Pero en el caso de España no tenemos unas explicaciones tan fuertes, por decirlo así. Y, en cambio, tenemos dos áreas metropolitanas muy importantes. Bueno, esto es un primer punto que quiero destacar, una cierta anomalía en el caso español. Un segundo punto también que quiero señalar es que realmente Madrid y Barcelona tampoco necesariamente compiten o compiten entre sí de una forma absoluta. De hecho, como tales, como ciudades globales, Madrid y Barcelona compiten en Europa y compiten en el mundo. Y muchas veces la competencia es entre Madrid o Barcelona y otra ciudad europea para atraer una empresa, para atraer una agencia europea, para contratar un jugador de fútbol. Hay muchas dinámicas del mundo global donde la competencia no es entre Madrid y Barcelona. Es entre una ciudad global y otra ciudad global que puede estar en otra parte de Europa o fuera de Europa. Y, de hecho, también la proximidad, compartir elementos culturales y muchos otros entre Madrid y Barcelona, compartir el Estado, hace que haya muchas dinámicas de colaboración entre Madrid y Barcelona. Y, de hecho, existen a nivel empresarial, a nivel cultural. Y hay mucha colaboración. Existe, podría haber más, sin duda. Pero son dos áreas metropolitanas que colaboran, no solo conviden. Obviamente que hay elementos de competencia. Otra cuestión importante es que son dos ciudades globales que no son idénticas. Se especializan en algunos ámbitos distintos. Aunque, evidentemente, hay muchas similitudes, pero hay ámbitos que son distintos. Y que, tanto a niveles empresariales y económicos, en los sectores industriales, tanto a nivel cultural, no siempre son las mismas actividades. En este sentido, no es una competencia, como queremos pensar, exclusiva y única, sino que es en un entorno donde hay muchas otras dimensiones de competencia con otros áreas metropolitanas en Europa y también de colaboración dentro, entre estas dos ciudades. Esto creo que es importante tener en cuenta para relativizar un poco las tensiones entre estas dos grandes ciudades, o estos dos núcleos, como ahora comentaré. Digo de pasada que yo no voy a hablar, porque no es ni enfoque ni un tema, de los temas de España vacía, de los temas de la estructuración de los Estados de las autonomías y de los temas fiscales, que sin duda son muy importantes, pero no lo digo porque no considero eso relevante, sino porque me enfoco en esta perspectiva más de globalización y la existencia de estas áreas metropolitanas con una dimensión global. Luego, hay otra cuestión que también es relevante y tiene un cierto impacto, eso sí, con estos otros temas, que es el tema que ha comentado Rafael al presentar, del crecimiento de Madrid y el estancamiento de Cataluña o de Barcelona. Y yo creo que eso, bueno, hay muchos datos sobre esto, hay mucha polémica, pero varios estudios que han salido, si uno mira los datos directamente estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, uno puede observar básicamente es la estabilidad en el peso de Cataluña, tanto en términos de Producto Nacional Bruto, como en términos también absolutos, como por cápita, a lo largo de las últimas décadas. De hecho, no hay una gran variación, el peso de Cataluña es del 19%, 18% y se ha mantenido bastante estable en las últimas décadas. El PIB per cápita está sobre 120, sobre la media española, un poco menor, pero no hay unas grandes alteraciones. Lo que sí que uno puede observar es el crecimiento de Madrid, pero el crecimiento no tanto en PIB per cápita, poco también está sobre el 130, pero si no sobre todo sobre el peso de Madrid, comunidad, el peso del PIB sobre el conjunto del PIB español, también por el crecimiento fuerte de población de Madrid. pero ahí sí que ha habido un crecimiento en las últimas cuatro décadas que ha pasado del 14% al 19%. Más o menos ahora es parecido a Cataluña, igual un poquito menos, un poquito más, pero ha habido un crecimiento de un punto del PIB por década en los últimos 40 años. Y esto, obviamente, ha salido de que otros territorios españoles, que no son Cataluña ni tampoco el País Vasco, han perdido peso, han perdido población y han perdido peso, porque también ha habido pérdida de actividad económica, etc. No voy a entrar a analizar esto, pero sí que quiero señalar que no es tanto que la competencia económica se produzca entre Madrid y Barcelona. Hay elementos de competencia, pero desde el punto de vista de Barcelona y el entorno, digamos, de la comunidad autónoma de Cataluña, no hay una visión de que hay un hundimiento del peso de Cataluña, porque hay una estabilidad. Eso también es importante tenerlo claro para hacer ese discurso de que Cataluña, que de hecho son dos ciudades globales relativamente similares en tamaño y si entendemos sus comunidades autónomas, como su espacio económico cercano, en peso económico son también relativamente similares. No es que... Y si hay algún hundimiento o algún cambio, normalmente estos cambios son muy lentos en el tiempo, no se hunden de golpe. Por mucho que marcharan miles de empresas en el momento del intento de declaración de independencia, en octubre, al final estas empresas siguen allí y Sociedad de Acrebría es lo mismo y esto puede tener impactos fiscales o de imagen, pero estas posiciones estructurales son muy establas y se modifican lentamente en el tiempo y muestran una situación donde tenemos dos grandes áreas metropolitanas, muy fuertes, muy grandes, seguramente demasiado grandes, tanto Barcelona en el contexto catalán como Madrid en el contexto español, y bastante estados. Y a partir de aquí, yo lo que quería hacer es introducir una pequeña reflexión, es lo que hago en el libro y quería desarrollar un poco más, sobre las diferencias, lo que sería la relación entre España y Cataluña a lo largo del siglo XX y las que han emergido en el contexto de la organización en las últimas dos décadas, más allá del día a día político o incluso más allá del movimiento independentista, que creo que es un dato muy relevante, obviamente, pero quería señalar que mi argumento que desarrollo es que ha habido un cambio profundo en la relación entre España y Cataluña de lo que había sido todo el siglo XX, a pesar de los distintos regímenes políticos, de los momentos de mayor libertad, de menor libertad, de la relación que se ha ido emergiendo en las últimas dos décadas y que, en el entender, tiene un impacto muy fuerte derivado de la globalización, también de la integración en la Unión Europea y que genera una estructura, un tipo de conflicto distinto. En ese sentido, el primer punto, creo que es importante señalar, es que a lo largo del siglo XX el independentismo era un movimiento muy pequeño y bastante marginado en Cataluña. La porcresía catalana, la mayor parte de la población catalana, tenía inspiraciones, digamos, de autonomía, de revisión del marco político, de defensa de la entidad, conocen ustedes, pero no había un planteamiento, digamos, de ruptura del Estado. Esto surge, había pequeños grupos, pero surge a lo largo de las dos últimas décadas y se muestra de una manera muy destacada, como una opción, digamos, apoyada por cerca de un 45% o lo que sea. No alcanza el 50%, pero una parte muy importante en distintos momentos electorales. Pero es algo nuevo, algo completamente nuevo. Uno puede decir que tenga que ver con la sentencia del estatuto, pero mi argumento es que es algo que tiene una explicación de fondo más estructural, pero no tanto de momentos o de conflictos políticos o jurídicos, que tienen su importancia, obviamente, pero que son expresiones, a veces, más de este conflicto estructural. De hecho, a lo largo del siglo XX, la burguesía catalana, digamos, la burguesía catalana, no era en ningún momento independencia. Tenía mucho interés en el mercado español y, de hecho, había una cierta interdependencia entre una economía, una industria orientada al mercado español y también, obviamente, a través de mecanismos fiscales, una contribución al conjunto vinculado a mayores niveles de renta al conjunto de España. Y esto era una situación con muchas tensiones, pero hasta cierto punto relativamente estable. El mercado protegido interesaba a la economía o los sectores más activos de la economía catalana. Y esto empieza a cambiar con la integración europea y con la globalización. Hay una parte de la economía catalana que se globaliza mucho, que tiene un mercado que es el europeo como el mercado preferente y a menos el mercado español, que por otra parte también la industrialización de otras partes de España hace que buena parte de la industria catalana busque también otros mercados y allá. Y esto hace que sectores empresariales, sectores de la policía, pero también sectores de las, digamos, profesionales, trabajadores, puedan tener una percepción menos intensa menos intensa de la interdependencia económica con España y opten por una opción independentista o una opción de ruptura. De hecho, incluso hace muy poco ha salido un artículo en una revista americana en Ciencia Política basada en una encuesta donde se identifican a nivel de sectores de opinión en la sociedad catalana pues que este elemento económico de visión de intereses económicos de mercado tenía un peso. No digo que fuera el único ni mucho menos pero que tenía un peso. Otra diferencia, otro elemento que cambia entre el siglo XX y la actualidad es un elemento que había sido muy destacado por autores digamos clásicos e intelectuales de España a lo largo de la primera mitad del siglo XX desde Ortega Gasset hasta Eugenio II o Joan Maragall y que es un argumento que se encuentra espléndidamente explicado en este libro que se ha reeditado recientemente de Eugenio Trías La Cataluña ciudad está publicado también en castellano y en catalán es un libro de los años mediados de los 80 pero se ha reeditado muy recientemente y hace una revisión de esos argumentos de intelectuales sobre Cataluña y sobre España y un poco el argumento central es esta reflexión de muchos de estos intelectuales sobre la ausencia de Estado en Cataluña y una sociedad civil realmente activa y en el caso de España el peso de un Estado y la ausencia de una sociedad civil más vibrante esto bueno se puede leer el libro para ver los argumentos pero se plantea como una situación de Estado y un Estado sin sociedad para decirlo de forma muy simplista y que eso crea choques culturales chicos políticos etcétera choques ideológicos y si a eso añadimos identidades nacionales distintas pues aún más estos desencuentros políticos bien pues este yo creo que esta visión tradicional de estas diferencias entre España o el resto de España y Cataluña que mostraron en su momento estos intelectuales tanto catalanes como españoles con distintas aproximaciones es algo que hoy en día seguramente ha perdido mucho peso ya no podemos decir que España sea un Estado sin sociedad una sociedad muy activa y durante en la mayor parte de España ni que Cataluña sea una asociación de Estado en todas las cosas porque el peso del Estado es mucho más fuerte y porque la propia creación de la comunidad autónoma ha creado estructuras de Estado como todas las comunidades autónomas que son también parte del Estado de España una cosa a veces confundimos la Administración General del Estado y las instituciones centrales con el Estado y de hecho el Estado incluye otras instituciones como las propias comunidades autónomas el presidente de la comunidad autónoma es el representante del Estado cuando hay una exigna oficial pero bueno esto lo digo de pasada pero siento que España Cataluña también se ha estatalizado por decirlo de alguna manera y por tanto esta dicotomía clásica ha tenido muy poco peso y luego otro elemento que yo creo que es importante para entender los cambios sociales y políticos es que en Cataluña a lo largo del siglo XX hubo una serie de oleadas migratorias muy fuertes en los años 20 y 30 y luego en los años 60 y 70 del resto de España hacia Cataluña por desarrollo industrial y por otros motivos y en este sentido esto generó tensiones internas generó pues también procesos de adaptación etc y en Madrid también hubo una fuerte migración un proceso de concentración de esto yo digo es parte de la explicación de estas grandes áreas metropolitanas que hablaba antes pero todo eso fueron procesos que se produjeron a lo largo del siglo XX con numerosas digamos cambios y ajustes culturales o integración a cambios de mundo rural al mundo urbano y todo eso pues generó pues unas dinámicas de integración distintas en Madrid y en Barcelona pero esto digamos de integración y también de creación de identidad de catalana y de identidad española etc decía Fraga en los años 60 que si Madrid era un crisol de las culturas españolas y en cambio pues en Cataluña se planteaba más la cuestión de cómo integrar a inmigración en la cultura catalana bueno todo eso digamos generaba un tipo de tensiones de reflexiones importantes yo lo que quiero decir es que esto de alguna manera ha terminado ya no hay más inmigración interior en España o es prácticamente pequeña lo que tenemos tanto en Madrid como en Barcelona y en el resto de España con alguna menor integridad es inmigración global tiene gente de todo el mundo por vivir en muchas partes para integrarse en la ciudad catalana manteniendo su cultura hay una multiculturalidad enorme y evidentemente también un nuevo tipo de tensiones y también pues un plurilingüismo también muy grande todo tipo de situaciones distintas pero por otra parte relativamente similares entre Madrid y Barcelona bien todas estas cuestiones que quiero señalar creo que que marcan unas diferencias muy distintas ¿no? de lo que era las tensiones tradicionales entre Madrid y Barcelona o entre Cataluña y España a lo largo del siglo XX y cuáles son las nuevas tensiones que yo quiero señalar bueno yo creo que básicamente tienen que ver con esto que yo señalaba al principio de fuerte proceso de globalización de internacionalización de la ciudad catalana y española en las últimas décadas y ahí básicamente yo creo que se han producido dos dos movimientos que han llevado a este gran choque que hemos visto en los últimos años por un lado hemos visto pues un estado que ha apostado por Madrid como su capital global y ha contribuido con recursos con diseño de infraestructuras todas orientadas a concentrarse en Madrid con el dumping fiscal que antes comentábamos etcétera ha contribuido a crear su ciudad global un estado que ha impulsado una ciudad global intencionalmente en parte como dinámicas digamos más informales también sin entrar a buscar una explicación más es más una observación que ha habido un proceso de concentración del estado en una prioridad de crear una ciudad global para proyectarse al mundo y desarrollar pues capacidades de todo tipo y por otro lado ha habido otra ciudad global que se ha encontrado huérfana de un estado suficientemente potente para proyectarse para tener unos recursos estatales que le dieran capacidades desde una red de embajadas hasta unas capacidades de infraestructuras para absorbir también su entorno y proyectarse y ha faltado le ha faltado unas capacidades suficientemente capacidades estatales para impulsar o sea ha sido una dirección inversa de un estado que ha impulsado la ciudad una ciudad que ha buscado un estado que lo impulsara y a pesar de eso como decía al principio no se trata tampoco de una competencia absoluta pero sí que entre ciudades pero se trata de una competencia sobre modelos de estado y esto yo para mí es el problema central que hay en España es el modelo de estado no es tanto que Madrid como ciudad ni Barcelona como ciudad o el resto de España digamos haya unos intereses sino que es que tenemos un diseño de estado que se ha ido configurando que no responde a la realidad del país a la realidad en el territorio a la realidad de estas ciudades globales y que esto se ve pues con la enorme concentración de políticos que son de Madrid o de su entorno una gran concentración de funcionarios de la administración central del estado que viven o han vivido siempre en Madrid tenemos una gran concentración de recursos del estado en Madrid y esto al final puede ser un problema y termino respondiendo a la pregunta que hacía Rafael de un modelo bipolar si uno mira en el mundo las estructuras de grandes ciudades ciudades digamos globales estados puede encontrar varios modelos uno típico es el de un estado con una ciudad global un estado relativamente pequeño este es el modelo dominante en Europa de los 27 estados de la Unión Europea unos 20 son este modelo un estado relativamente pequeño con su ciudad global más pequeña que Madrid de Barcelona en casi todos los casos pero que hay una digamos interacción luego hay el problema de la redistribución territorial es otro problema que no lo abordo pero obviamente puede ser el estado absorba todo o redistribuye o juegue a un mayor equilibrio territorial pero en principio hay un modelo de una sola ciudad global que es habitual en Europa y en Madrid luego tenemos este modelo de ciudad global yo creo que hay los casos ya un poco más exagerados que es como Gran Bretaña y Francia con París y Londres con estados relativamente grandes que han absorbido ya hemos comentado y luego hay en el mundo otros dos modelos el modelo de un estado con muchas ciudades globales en el caso de Estados Unidos por ejemplo en el caso de China es de cierto punto son grandes grandes estados que pueden tener dos, tres, cuatro incluso podríamos decir que en el caso de Alemania es un caso de un estado bueno 90 millones no sé pero que ha apostado a tener ciudades globales pequeñitas o sea no apostarlo todo sino por su distribución federal por su tradición de identidades locales muy fuertes y territoriales tienen cinco o seis ciudades globales pequeñas de un millón dos, tres cada una con su espacio territorial y evidentemente con sus individuos políticos en el marco de la Federación Alemana y luego tenemos otro modelo en el mundo que también es posible observar que es estados con dos ciudades globales o dos grandes ciudades es el caso de Brasil es el caso de Canadá es el caso de Australia y obviamente y hay más pero sería y en estos casos ¿qué encontramos? pues muchas veces encontramos que la capital se sitúa en un sitio neutro en un sitio donde es una ciudad administrativa Canberra en Australia Brasilia y que se en un momento a lo largo del siglo XX se creó la nueva capital Ottawa en Canadá se creó para ver y entender buscar un equilibrio entre los conflictos entre las élites de los dos grandes metrópolis que había en territorio porque se estaban muy peleadas y al final buscando un equilibrio se creó una capital administrativa aislada de los dos el medio como una manera también de evitar el conflicto Río de Janeiro era la capital en Brasil etc. incluso a pesar de esto en Canadá el movimiento independentista que ve pero la existencia de que Montreal digamos existía pues tenía una capacidad federal y tenía una capital que también no era Toronto sino en Ottawa también daba un poco de juego todo que incluso pero normalmente los modelos bipolares pueden tener sentido o acaban equilibrándose cuando el Estado no está completamente concentrado en una sola de las ciudades y con eso termino muchas gracias a ustedes perfecto muchísimas gracias por su exposición ahora vamos a dar paso a la última intervención Sergio del Molino a una breve presentación es un escritor periodista ensayista autor de numerosas publicaciones premio el ojo crítico de narrativa en 2013 y el premio Tigre Juan también en 2013 y bueno aunque haya sido este su primer ensayo la verdad es que la repercusión podemos decir que ha sido notable la España vacía el viaje por un país que nunca fue ensayo creo recordar el año 2016 si no me acuerdo si no me equivoco perdón y la verdad es que como decimos la repercusión ha sido muy importante podríamos decir que aunque se hablaba de estos temas nunca se había presentado de esta manera y es cierto que los últimos años esta publicación y el nombre de la España vacía ha sido bastante importante no solo en movimientos académicos sino también en movimientos políticos como estamos viendo en formaciones políticas que ya existían pero que han tenido mucho más peso ahora pienso en el caso de que lo existe pero otras muchas reivindicaciones la pregunta un poco introductoria que quería hacer si leemos un poco el ensayo insiste en un concepto una idea que para muchos españoles que no vivimos en la España vacía puede sorprender usted habla de dos Españas pero dos Españas no vistas de la manera tradicional que podemos pensar ideológica sino dos Españas que se constituyen una España vacía con una identidad distinta y una España urbana una España cosmopolita una España moderna entonces la pregunta un poco que le lanzaba es y que explica en el ensayo por qué es distinto esto a otras realidades europeas es decir los procesos de desplazación y las grandes urbes existen en Europa pero qué caracteriza España o qué elementos sociológicos políticos históricos podríamos explicar para llegar a este fenómeno así que sin más dilación Sergio del Marino muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias a todos aunque nos vea y gracias por participar en este debate la ventaja de intervenir el último también es que puedo recoger algunas de las ideas sensacionales que tanto Elena como Yacín han planteado y las puedo incorporar también a mi discurso y poder empezar ya a hablar del debate efectivamente la España vacía es un ensayo que escribí en 2016 y que ha tenido un recorrido inmenso e inabarcable y que me escapa por completo a cualquier previsión que un ensayo literario con una serie de reflexiones que yo pretendía marginales podía tener eso ha generado un debate y un estado de la cuestión que me desborda por completo partiendo de muchas de las ideas que planteaba que planteaba en el libro que venían a decir lo que tú Rafael me planteabas en la presentación España es diferente lo que siempre se ha planteado España es diferente bueno a grandes rasgos no a grandes rasgos España es un país bastante normal dentro de la normalidad de Europa Occidental incluso si miras su historia que parece una historia rara e incluso con ese episodio traumático que para nosotros es un año cero dentro de inaugura una época que es la guerra civil el año 1936 y que parece que es una tragedia que nos desgaja por completo de la historia del resto de Europa en realidad tanto Francia como Italia como otros países han tenido también sus guerras civiles camufladas insertas dentro de la propia guerra mundial con consecuencias sociales culturales de memoria y de legado dentro de las de sus propias sociedades parecidas a las que a las que a las que vivimos y las que sufrimos en España también ha habido un éxodo muchos éxodos rurales el éxodo rural no es una característica propia de España ni muchísimo menos es un fenómeno propio de la urbanización y del desarrollo capitalista de todos los países occidentales y como si lo miras a grandes rasgos efectivamente no hay no hay grandes diferencias entre lo que ocurre en España ni siquiera culturales y eso es algo que en estos días de pandemia y de rebrotes yo he insistido he intentado insistir mucho también porque una de las explicaciones que se daba constantemente era que en España había rebrotes a diferencia de mucho más virulentos a diferencia de otros países en Europa por nuestro carácter mediterráneo porque tenemos unas diferencias culturales que por lo visto nos hacen despiojarnos y dormir la siesta con sombreros mexicanos en los porches que eran unas visiones totalmente racistas y que no se ajustan a la realidad de un país donde la gente se comporta más o menos igual que en el resto que en Francia que en Alemania que en Diyamarca y que en todos los países tenemos una civilización muy homogénea muy lecida todos compramos la misma ropa en los mismos sitios todos vemos las mismas series y todos nos comportamos más o menos igual unos con otros la explicación por el carácter nacional es algo rotundamente desfasado y que remita al siglo XIX ¿en qué es diferente España? en el trazo pequeño en la mirada en la mirada minúscula como lo son todos los países a grandes rasgos todas las tendencias las identificamos en todos los países más o menos igual y la historia más o menos va pareja y vemos las mismas tensiones políticas sociales y económicas en todos los países pero en el momento en el que aplicamos la lupa en el momento en el que vemos un poquito más a ras de suelo pues vemos que hay algunas cosas que sí que hacen que España sea un poquito diferente lo suficientemente diferente para que sea significativo y para que nos interpele el debate los éxodos rurales en España que se han empezado se empezaron a suceder casi desde desde el siglo XVIII empezaron a ser muy violentos en el XIX sobre todo a partir de de las plagas y las consecuencias devastadoras que tuvieron para el ámbito rural por ejemplo plagas como la de la filoxera que provocó una despoblación enorme de grandes áreas rurales del país y los primeros éxodos y los primeros crecimientos de áreas urbanas e industriales a lo largo del siglo del siglo XX se han ido produciendo algunos el más espectacular y el que para mí supone también un año cero equivalente al de la guerra civil es el que promovió el propio gobierno franquista a través del plan de estabilización de 1959 que intentó modernizar el país de una forma acelerada también valiéndose de que no tenía que someter a ningún tipo de debate sus decisiones y que se hacían de ordeno y mando y eso provocó un éxodo rural que en 15 años dio prácticamente la vuelta demográficamente al país y retrata el país que vivimos ahora y que vemos ahora y que tan brillantemente ha expuesto Yacín Jordana cuando planteaba que entre unos 11 millones de personas entre 11 y 12 millones de personas viven en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona eso significa que en torno a un 23% de la población española vive en Madrid y Barcelona es decir casi uno de cada cuatro españoles viven en Madrid y Barcelona y el resto están dispersos por el territorio con ciudades de mucho menor entidad la tercera ciudad de España que es Valencia no llega a un millón de habitantes su área metropolitana un poco más pero no llega a un millón es decir estamos hablando de que hay un escalón un siguiente escalón en las siguientes ciudades de tamaño medio en la que yo vivo Zaragoza que es la quinta ciudad después de Sevilla pues tiene 700 mil habitantes es decir estamos hablando de que ya hay un nivel un escalón muy grande de población y a partir de ahí ya nos precipitamos al abismo con amplias amplias zonas de España que tienen una densidad de población que se considera casi desierto demográfico estamos hablando de lugares que tienen incluso una densidad de población por debajo de seis habitantes por kilómetro cuadrado en amplísimas áreas regiones que son más grandes que algunos países europeos y están profundísimamente despobladas eso no sucede en otros países como Francia como Italia como Alemania que están mucho más densamente poblados que España que tienen un entramado y están más poblados también Francia tiene una extensión territorial la Francia metropolitana muy parecida a España es casi un 10% superior o sea tiene un mordisquito más que España y sin embargo tiene 20 millones de habitantes más es decir hay un salto una diferencia de estructura demográfica tanto cuantitativa como en cuanto a su dispersión y su estructura que nos hacen un poco distintos y yo me preguntaba en el ensayo es la pregunta que me hice y es la pregunta de la que partía en el ensayo si esto si esta situación era relevante en términos culturales en términos políticos en términos sociales en términos históricos también y sobre todo me interesaban yo lo exploraba sobre todo desde un punto de vista cultural yo soy escritor y me planteé hacer un ensayo literario en el cual rastreaba los efectos que en la cultura y en los debates culturales España tanto intelectuales como en las manifestaciones artísticas ha podido tener una influencia clara este desequilibrio y este enorme vaciamiento de buena parte del interior de España y si eso tenía alguna relevancia y podía de alguna forma explicar el país por eso volvía a esa tradición ensayística volvía un poco con la mirada pero sin tragedia y sin y sin un sentido de dotar de relato nacional al país sino sencillamente como alguien como un escritor que se pregunta por el país en el que vive e intenta armarlo intenta buscar referencias fuera del discurso académico fuera de de variables sociológicas fuera de la economía fuera de de los discursos más académicos tradicionales sino lanzando una mirada mucho más depaseante mucho más integradora mucho más literaria buscando yo creo que si buscas huellas en la cultura eso es porque hay algo relevante ahí que es importante apreciar es importante señalar y probablemente sea algo que se nos ha puesto delante de la cara y no lo hemos apreciado y yo lo que percibía fundamentalmente es que la despoblación ha sido ampliamente tratada tanto en la academia como en algunos discursos políticos regionales muy regionalizados también se había tratado de una forma folclorista había toda una serie de literatura y de y de cine de expresiones artísticas y de expresiones populares muy folcloristas y muy ligados a la etnografía y al y al sentimiento nostálgico de pérdida de una de una identidad rural que se había desvanecido en muy poquitos años y que y que interpelaba intentaba asir lo poquito que quedaba de ella pero no se percibía en ningún caso como un problema político como un problema territorial como un problema que podía afectar a la misma salud democrática de España y eso es lo que ha cambiado y eso es lo que a partir de la del éxito del libro es como ese ese debate ese discurso más que debate ese discurso que corría subterráneo por muchos sitios y que en fin que era bien conocido sobre todo en la academia ha dado un salto a para perfilarse como para percibirse percibirse como no se había percibido hasta ahora como una cuestión política que atañe a la igualdad que atañe al discurso que Elena había planteado al principio que atañe a la igualdad de los españoles y de repente ha emergido como no es que haya emergido de repente o sea no es que haya emergido ahora a raíz del libro ya estaba ya bullía pero bullía de una forma muy atomizada y muy dispersa y muy regionalizada el sentimiento de abandono de repente ha habido una toma de conciencia mucho más colectiva y que ha azotado a las ciudades sobre todo a buena parte de gente que se siente ligada muy sentimentalmente a esa España vacía y siente que su identidad familiar aunque no la hayan vivido aunque hayan pasado toda su vida en Madrid y Barcelona pero sienten que hay algo muy importante que les define y que les expresa de alguna forma que está en esos pueblos en esos territorios abandonados y se sienten consternidos por ellos de una forma muy emotiva casi tan emotiva como los discursos nacionalistas y es decir de una forma inapelable donde no te puedes meter a rebatir racionalmente porque estás hablando de otra dimensión hay una toma de conciencia de que ha habido un abandono de que durante al menos desde luego la España democrática ya no hablamos del franquismo la España democrática ha dado de lado y la España autonómica también en buena medida porque este resentimiento no solo se expresa contra el Estado central sino se expresa también contra buena parte de la configuración de las autonomías y tienes que oír hablar a un señor de Zamora de los señores de Valladolid para entenderlo y tienes que oír hablar a alguien de la Sierra de Segura de Jaén hablar de Sevilla o sea también han creado unos centralismos dentro del centralismo en ese sentido un sentimiento justificado o no quiero decir que eso ya da igual porque en cuanto hablamos de sentimientos da igual que el sentimiento esté fundamentado en una realidad y que puedas argumentarlo y que puedas decir mira si tengo agravios fiscales da igual porque en el momento en el que entra el sentimiento no importa no importa que tenga razón o no la cuestión es que hay un sentimiento que se ha despertado y se está expresando y eso tiene un valor de actor político ya lo sabemos muy bien lo hemos vivido intensamente con todo el culebrón independentista catalán que cuando se expresan los sentimientos colectivamente eso tiene que tiene una expresión política y no importa que eso responda luego a una realidad porque la discusión va por otro lado la discusión va tiene que ver con otras cuestiones y aquí hay una toma de conciencia de 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 un sentimiento de abandono de un sentimiento de ser ciudadanos de segunda de un sentimiento de de que han desaparecido por completo sus problemas y el discurso político y eso se ha manifestado no tanto no tanto porque eso ya venía de 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 lejos con la falta de servicios con el hecho de que no tengas un pediatra a mano que tu pediatra esté a 200 kilómetros con el hecho de que no no dispongas de un aeropuerto cerca no dispongas de infraestructura de transporte no eso existe evidentemente pero lo que lo que provoca la toma de conciencia es la constatación década tras década de que los problemas importantes los problemas acuciantes las 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 reivindicaciones y las y los debates que son muy importantes en esa España vacía nunca jamás formaban parte de la agenda política nacional nunca pasaban al congreso de los diputados nunca pasaban al telediario nunca ocupaban la sección política ocupaban en todo caso la sección cultural como expresiones folclóricas como que es una forma es la forma que tiene el periodismo español de desactivar los debates que le son incómodos y como hemos hecho muy a menudo con la guerra civil por ejemplo todo el debate de la guerra civil hasta hace bien poco y de la memoria se ha llevado a las páginas de cultura de los periódicos y no a las páginas de política ¿vale? la página de política ha saltado hace poco es una forma de desactivar y de decir que esto no nos interesa que esto que bueno que sí que sois muy majos que vuestro pueblo es muy bonito y nos da mucha pena que desaparezca pero no a mí que me cuentas es decir esto no es un problema que tengamos que debatir aquí ese cambio a partir de la fuerza de las plataformas y de la fuerza de la movilización ciudadana de muchas zonas de la España vacía ha cambiado radicalmente y vimos en las últimas elecciones como todos los partidos políticos todos incluidos ciudadanos que era el más remiso incorporaron a su programa la mayoría de las reivindicaciones sociales de los colectivos de la España vacía ese es el cambio que se ha dado que lo que no se percibía como un problema de repente es y se añade a la ensalada compleja de la complejidad española y eso es muy positivo porque nos dice también y nos viene a decir que España es un país mucho más plural y complejo de lo que parece y que no se reduce todo a un rifirrafe o a un toma y daca que pueden tener unas élites políticas en Barcelona y en Madrid muy temerosas de sus intereses y de sus empresas y de sus entramados y demás no hay una ciudadanía activa que tiene capacidad en un momento dado de hacerse oír y de plantar encima de la mesa sus reivindicaciones y sus problemas y decir bueno aquí estamos y esto esto es un problema territorial de España que tenemos que solucionar y que ataña a todos los españoles esa es otra diferencia cualitativa que hemos percibido hasta ahora se veían como problemas estrictamente locales era perfectamente normal que la prensa regional abriese día sí día también con líos de los programas líder con la distribución de los fondos europeos con reivindicaciones de tal o tal sitio de que no me pongo a una estación de tren eso es la salsa del periodismo regional y se consideraba que eran problemas estrictamente locales el cambio es que el cambio que se percibe cuando empiezan las manifestaciones y empiezan las reivindicaciones es que hay una apelación al cuerpo nacional o sea hay una apelación a la soberanía al conjunto de la soberanía es decir bueno esto no es un problema de nuestro pueblo no es un problema de nuestra comarca ni de nuestra comunidad autónoma es un problema de salud democrática y es un problema que como tal atañe al conjunto de los ciudadanos y nos interpela a todos y entre todos tenemos que asumirlo y debatirlo y eso viene a añadir pues una cuestión pues yo creo que muy compleja que creo que no resuelven que no han resuelto los partidos políticos y que no ha resuelto el gobierno en sus planes ahora mismo tampoco me voy a poner que voy a hacer solo un estado de la cuestión tampoco voy a hacer un mitin pero no no ha resuelto desde luego el gobierno de coalición PSOE-Podemos cuando propuso crear una vicepresidencia y propuso crear una serie de medidas que en buenas medidas son transversales y que afectan a todos los ministerios es que no afectan a un ministerio específico yo creo que ha habido mucha retórica mucha puesta en escena para intentar transmitir que se tomaba nota que se tomaba nota de lo que pasaba y que bueno que ya empezaremos a hacer cosas pero creo que la cuestión es mucho más filosófica es mucho más apela mucho más a la concepción del concepto de ciudadanía al concepto de igualdad y a cómo eso se expresa en una estructura estatal y como y creo que la cuestión tiene mucho más largo aliento que el hecho de poner o no poner un ministro y decir que bueno vamos a distribuir así o a SAO vamos a hacer una aportación presupuestaria para tal cosa que está bien pero creo que el cambio de sensibilidad apunta a otra dirección y apunta a a SAETEA ya creo que un modelo de Estado que se ha demostrado agotado que se ha demostrado que funcionó muy bien para apagar un momento muy complicado de la historia de España en la salida de la dictadura y que y que estaba diseñado para poder salir para poder salir de ahí creo que cuando se pone en marcha el Estado de las Autonomías nadie pensaba que en el año 2020 estaría vigente que estaría funcionando que que era una solución casi provisional y de repente se ha convertido en una en una en una solución eterna que se ha ido desajustando porque la sociedad de 2020 no es la de 1978 ni la de 1980 en ese sentido entonces lo que se busca como se busca en muchos otros aspectos es un ajuste y ya termino con una con una apreciación esto por supuesto es una es algo que sucede en España pero de nuevo no es una realeza española hay un un geógrafo que me interesa mucho que se llama Christophe que es francés y que ha acuñado un concepto el concepto de las nuevas periferias que es un concepto muy interesante porque es un concepto geográfico y a la vez social político y también filosófico incluso sentimental alude inspirándose mucho en las revueltas de los chalecos amarillos de Francia alude a que la globalización ha creado unos centros muy poderosos como los que retrataba Jacint entre las urbes globales de Madrid y Barcelona pero que incluso dentro de esos propios centros hay un montón de periferias es decir hay un montón de capas sociales de población que se sienten marginadas y expulsadas de este progreso de esa democracia que casi dibuja una democracia casi a la griega hay una solo una parte una minoría de la población participa plenamente del juego democrático y luego hay unos desposeídos unos excluidos que están fuera y que o pugnan por entrar de alguna forma individualmente o se organizan para tomar al asalto ese centro creo que lo que sucede con la España vacía se marca dentro de esa emergencia de muchas periferias que las podemos ver en muchos otros países y que en España se expresa así y es una de las muchas de los muchos intentos de tomar al asalto el centro por parte de unas periferias que se consideran completamente marginadas de ello muchas gracias pues nada muchísimas gracias a los tres ponentes por vuestras presentaciones ahora vamos a pasar si alguno tiene alguna pregunta a este tema lo que vamos a hacer es que los que tengáis preguntas por favor nos las decís porque no pueden escuchar lo que decís y yo las escribo y se la paso a los ponentes no sé si alguien tiene alguna duda sobre las intervenciones quiere hacer una pregunta si no bueno yo tengo algunas y podemos ir viendo bueno yo ahora voy a empezar haciendo algunas preguntas sobre lo que han dicho los ponentes y si alguno quiere intervenir tal vemos yo un poco la idea que me queda de las tres intervenciones y creo que además se ha acabado refiriendo es que al final tenemos una distribución geográfica del poder que está cambiando que está evolucionando y que sigue profundizando unas dinámicas que ya estaban previamente porque lo hemos dicho y lo hemos señalado que esto no es un proceso actual aunque puede que se haya grabado pero la gran urbanización viene de hace mucho no es un proceso únicamente español entonces la idea que me queda es un poco y citando un poco a lo que decía al principio que decía Elena el Estado-Nación se constituye sobre una idea unos principios constitucionales que viene recogido de igualdad formal e igualdad material que decía y me pregunto cómo es posible avanzar o seguir sosteniendo un Estado que está basado en unos principios formales que más o menos se siguen manteniendo es decir todos los españoles o todos los franceses cumplen las mismas leyes en caso de que cometan un delito pues van a ser juzgados de igual manera pero sin embargo vemos que el acceso a servicios públicos acceso a una serie de por así decirlo de servicios que tendrían que estar o que están garantizados constitucionalmente depende de su lugar de de situación ¿no? Entonces esa idea me ronda por la cabeza porque no sé muy bien en qué o sea cómo queda ese Estado Nación si uno de sus pilares básicos que podría ser y lo dices tú Elena en la igualdad material no se está garantizando entonces no sé qué podéis opinar sobre eso si de verdad creéis que el Estado está en una cierta amenaza por esto o si no creéis que tiene más recorrido para para seguir avanzando Sí, sí Elena La verdad es que coincido plenamente con esa reflexión bueno felicitar a mis compañeros porque han sido maravillosas sus intervenciones y me han notado bastantes cosas yo es que creo que sin eso no existe igualdad o sea sin realmente la garantía de que podamos recibir servicios similares no estoy diciendo idénticos porque es imposible y tampoco llevarlos exclusivamente a ratios de financiación por habitante porque entonces sería inalcanzable lo que sucede por ejemplo en el País Vasco con respecto a lo que pasa en mi territorio pero algo parecido y sobre todo poder elegir dónde residir yo creo que la clave está en que si realmente nos creemos que somos un Estado que si nuestra Constitución se fundamenta en esa unidad se fundamenta en el reconocimiento de derechos fundamentales básicos en los principios de igualdad esenciales pues yo quiero que alguien que nazca en mi comunidad autónoma pueda elegir quedarse en mi comunidad autónoma eso no sucede a día de hoy sigue habiendo migraciones absolutamente obligadas obligadas e impuestas ¿por qué? porque si no no hay futuro personal no hay desarrollo personal no hay posibilidad de tener un trabajo de desempeñar un empleo de desempeñar una profesión y de reunir las condiciones básicas para ese desarrollo personal yo lo que quiero es que seamos iguales en la posibilidad de elegir donde residir y eso se materializa claramente en la dotación de recursos en infraestructuras y en la prestación de servicios y en centrar la atención en que mis ciudadanos si quieren residir en una zona puedan hacerlo porque yo voy a facilitarlo y lo voy a facilitar con dinero con recursos con recaudación y tratando igual a los que son iguales y tratando de forma diversa a los que son diversos y para ello nuestro sistema lo permite o sea hay beneficios fiscales concentrados en determinadas zonas del territorio para promover su ocupación lo decía muy bien Sergio ahora está en prácticamente todos los partidos pues la necesidad de impulsar fiscalmente y también con ideas presupuestarias manera vivir en determinados territorios eso se ha hecho se ha hecho en Canarias tradicionalmente se ha hecho en Ceuta por ejemplo o se ha hecho en Melilla ahora hay que revisar todo esto pero para mí lo sangrante es perder en la población que está perdiendo Extremadura que está perdiendo mi comunidad autónoma si la pongo como ejemplo tenemos un millón de habitantes somos la comunidad autónoma que más población pierde y la pierde porque se va a otros territorios dentro de España y si le preguntamos a esas personas por qué se van la respuesta es clara es porque no hay un desarrollo económico no es ninguna otra cuestión es que la migración está existiendo a día de hoy no puede haber igualdad si no hay igualdad material tú puedes declarar en una constitución lo que quieras puedes recoger un artículo 14 maravilloso como el que tenemos un artículo 31 igualdad en el ámbito tributario si luego haces todo lo contrario esas leyes son inconstitucionales cambia la constitución introduce en la constitución matices di que esto no va a ser así di que vamos a conformar un estado federal en el que cada comunidad autónoma va a ser diferente absolutamente con su nivel competencial y responsabiliza a estas unidades de gobierno de que se hay diferentes pero cuando tú construyes un estado constitucional así con esa constitución tienes que responder tu ámbito estatal se están recurriendo muchas normas reguladoras de cuestiones básicas por esto Rafael la ley de financiación autonómica se puede recurrir ante el tribunal constitucional por incumplimiento de principios básicos esenciales en mi opinión si si una comunidad autónoma se negara a prestar competencias que pasaría que pasaría si Extremadura dijera yo no puedo asumir el gasto sanitario no lo quiero renuncio a la prestación de esa competencia es que detrás está el estado pero es que el estado tiene que seguir estando ahora lo hemos visto con la crisis del COVID es tremendo todos tienen que ser responsables en sus ratios pero sin duda la constitución dice lo que dice y el estado tiene la responsabilidad que tiene me ha hecho mucha gracia la intervención la parte final de la intervención de Sergio cuando decía esto no iba a durar esto es verdad que era un momento en concreto y esa es la sensación que yo tengo también es exactamente la misma pero queremos que sea de qué forma queremos que sea si queremos que sea como dice la constitución tenemos que revisarlo todo no me vale una igualdad formal maravillosa estupenda cuando luego no hay igualdad material y los ciudadanos se tienen que marchar sin querer marcharse de su territorio no existe eso es inconstitucional bueno yo tenía una pregunta para Yesin sobre la intervención que ha hecho un poco sobre el papel que juega el estado en estas nuevas grandes urbes en estas nuevas dinámicas porque bueno has citado por ejemplo países con una gran o un gran polo de desarrollo como es el caso de Francia o Reino Unido mi pregunta es en qué papel queda el estado cuando los intereses de una urbe realmente representan los intereses de todo el conjunto es decir donde no hay posibilidad de otros territorios otras personas que en otros territorios ser capaces aunque sea un sistema democrático y representativo de que sus intereses sean representados por el estado porque al final la ciudad acaba teniendo los intereses del estado y el estado los de la ciudad pongo el caso de Londres porque además es paradójico que la city londinense es una institución al margen cerrada y que tiene sus propias reglas y que eso les beneficia para ser un polo de atracción financiero entonces mi idea es en qué papel queda el estado en estas nuevas urbes que al final acaban condicionando a estos países europeos gracias por la pregunta bien esto sin duda es una relación digamos en doble dirección porque el caso de Inglaterra en cierta manera hay gente que opina que el Brexit es una reacción del territorio por decirlo así en contra de Londres como una granza global que no estaba Londres no quería el Brexit o sea que hay un poco de cuestiones así de doble dirección pero bueno sin duda como lo diría yo hoy en día el mundo se articula las conexiones básicamente a través de grandes nodos de creación de conocimiento de recursos económicos y esto son las ciudades y los los estados necesitan a las ciudades porque el modelo clásico de estado del siglo XIX hoy en día tiene poco poca posibilidad de digamos de seguir perviviendo como un ideal digamos y al mismo tiempo las ciudades no son suficientemente fuertes ni tienen una capacidad para poder actuar a nivel internacional para poder tener digamos recursos entre los términos o tener las conexiones con el internet y los estados también pueden jugar este papel de distribuidor que de poca manera es lo que las ciudades no pueden hacer o deberían hacer los estados redistribuir en el territorio o crear capacidades o hacer modelar un poco o ponderar un poco la expansión pero eso claro sería para tener una matrícula de honor pero podrían tener esta función sin duda lo digo porque ahora que estaba hablando María Elena claro yo pensaba el tema de la igualdad en el territorio y lo que hemos comentado antes me parece muy relevante y sin duda no todos podemos ser iguales en todo esto es algo que porque uno que vive en la ciudad pues tendrá unas ventajas y unas desventajas y lo que queremos es que todo el mundo tenga capacidades de llevar una buena vida y aunque a lo mejor uno tenga menos ingresos que otros pero compensarán otras cosas y aquí es donde yo quería argumentar que la solución a este problema en España en mi opinión no es crear un ministerio de la España Macía y que desde Madrid pues se haga porque lo que hará es crear 500 más funcionarios para Madrid y que van a estar allí pues haciendo planes y discutiendo y tal y gastando algún dinero europeo lo que quede para hacer algún programa nuevo yo creo que hay que pensar más en cuáles son las cosas que nos han llevado a esta situación más allá de pensar que un nuevo centralismo o unas nuevas políticas digamos más homogeneizadoras conseguirán eso sin duda hay temas como el fiscal que María Vera tenía toda la razón en el dumping pero que la solución muchas veces no es centralizar más y lo digo igual a nivel del Estado español como de cada comunidad autónoma yo creo que un tema que hay muy importante en España que no se dedica bueno sí hay mucha gente que lo discute pero que mejor no somos conscientes es que tenemos una administración local que funciona mal no por las funcionarias sino por las cómo está estructurada tenemos municipios muy pequeños muy fragmentados con pocas capacidades técnicas a los que tienen muchas demandas ciudadanos que no dan abasto y no pueden hacer programas o capacidades para apoyar o tener capacidad de influencia fuera de su municipio y luego tenemos unas diputaciones que vienen del siglo XIX muy poco transparentes porque no las elige nadie son elegidas en un segundo nivel a través de representantes de los municipios que tienen mucho dinero y que tienen unos límites territoriales que son las provincias que en la mayor parte de los casos hoy en día tienen menos sentido que lo que sería una comarca o como un espacio digamos que permitiera pues realizar políticas con recursos a nivel micro local en territorios concretos eso no lo tenemos y eso nos genera que gastemos mucho en personal mucho en coordinación mucho y poca capacidad digamos de que la población que vive en los territorios tenga un primer nivel de administración con capacidad suficiente para defender sus intereses y hacer las políticas que quiere y luego todo esto y eso es un problema general de España porque las diputaciones están en la constitución de acuerdo pero tal vez mejor que no estuvieran y que hubiera otras fórmulas de organizar territorialmente pero hay un problema que creo que es muy importante para el país muchos países europeos han hecho reformas de administración local en las últimas décadas y bueno y han hecho reformas radicales en Alemania o Grecia incluso Francia aunque con otro modelo ahí hay un problema grave bueno pues no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta si no hay ninguna pregunta bueno pues vamos a dar por finalizada la conferencia hay que decir que bueno estoy bastante contento porque no ha habido ningún problema relacionado con problemas técnicos ha ido todo bastante bien y bueno espero que a los asistentes les haya gustado la charla les recuerdo por favor que vayan saliendo de manera escalonada y nada muchísimas gracias también a los ponentes por su asistencia y por todo muchísimas gracias muchas gracias gracias ¿podrías decir algo Sergio? nada vale nada solo quería despedir y agradecer a todos muchas gracias nada venga gracias hasta luego finalizo la llamada ¿vale? un placer aprovecho también muchísimas gracias gracias